¡Aplausos! ¡Ah! ¡Aplausos! Fueron Javier ¡Lo wiltan! ¡No, no! ¡No! ¡Aul, get it! ¡Viva! ya se quedó la herradura ahí están ya listos nuestros templarios señores ahí tenemos ya lista la tejanita para el vacío, por ahí tenemos el centauro para tres cotrillos listos, preparados para su compromiso de esta tarde 250 yardas y váyase preparando el forastero porque se llenan los arranjones señores a 50 yardas así que ya vamos a los cojones señores ya listos preparados ya listo el centauro, ya lista la tejanita aquí tenemos la puerta número uno y la puerta número tres listos preparados para este carrerón aquí tenemos la puerta número uno aquí tenemos la puerta número tres aquí tenemos la puerta número tres aquí tenemos la tejanita aquí está preparada 250 yardas para su compromiso de esta tarde arriba el chapatecano se prepararon, se prepararon, muéntenos cajones cuéntale, cuéntale y se abrieron los cajones y se abrieron los que entraron se tienen sentados delante la hija 250 yardas delante se fue el que cerreró 250 yardas toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar cheques, billetes y pesos Le sobra banal de cumpas el domingo en la mañana Por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pesos en esa copacabana Y ahí le va a estar a la laguna grande, compa ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Algo pasa por tranquita! Alza llegó conmina, retó una idea ojo tarde Yo le voy a echar un fial Aunque en este rumbo dicen que ando aprendiendo a ser charro Yo la tengo que amansar Tiene un golpe elegancioso y un andar muy cadencioso Siempre me hace suspirar Cuando la miro se crece, se compone y me entristece Que me haga desesperar ¡Ay Dios eterno! Solo pido que me hagas un favor Que me llevo a palomina, corred y guasequina No se tarde en entregarme su alma Sus ojos son verdes Que se clavaron tan dentro de mí En mi los miro me enfermo Y en las noches ya me duermo Me la paso solo en puro sufrir ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!